Nací en Tagaste, una pequeña ciudad en África, en el año 354. Mi padre, Patricio, era un pagano de carácter fuerte, mientras que mi madre, Mónica, era una ferviente cristiana. Desde joven, me inculcaron los principios de la fe, pero durante mis años de estudiante, me dejé seducir por la filosofía y la búsqueda intelectual, apartándome de los caminos de Dios. Mi búsqueda de la verdad me llevó a Milán, donde tuve el privilegio de conocer a San Ambrosio, un influyente obispo cuyas enseñanzas resonaron profundamente en mi alma. Fue bajo su guía y la intercesión constante de mi madre que experimenté una profunda conversión en el año 386, marcando un punto de inflexión crucial en mi vida. En las confesiones, relato con sinceridad mi viaje desde la lejanía de Dios hacia el abrazo de su gracia redentora. Tras mi conversión, me sumergí en el estudio y la escritura teológica. En el año 396, asumí el cargo de obispo de Hipona, donde enfrenté desafíos teológicos y pastorales. Mis obras, como Las confesiones y La ciudad de Dios, se convirtieron en pilares de la teología cristiana, abordando cuestiones cruciales de la fe. Mi objetivo era fusionar la filosofía clásica con la doctrina cristiana, ofreciendo una base sólida para la comprensión de la fe. Viví en tiempos tumultuosos, enfrentando la caída del imperio romano y desafíos teológicos como el pelagianismo. A lo largo de mi vida, luché contra mis propias debilidades y pecados, reflejando la complejidad de la condición humana. Fallecí en el año 430, dejando un legado duradero en la iglesia. Mi vida es un testimonio de la gracia redentora de Dios y una invitación a todos a buscar la verdad y la santidad en medio de las luchas de la vida.